hola en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer estos colgantes de imitación esmalte o cloisonné en arcilla polimérica los materiales que vas a necesitar son arcilla polimérica de cualquier color puede ser incluso arcilla de desecho el kit finish glass de cernit que es una resina efecto cristal polvos de mica en este caso de la marca perlex de color dorado y las pinturas pebeo prismes fantasy comenzamos con una lámina realizada en el mayor grosor de nuestra laminadora con arcilla de desecho vamos a utilizar también este cortador de la forma que quieras pero en lugar de cortar por la parte donde siempre cortamos que es la más afilada vamos a aplicarlo en la parte que tiene el extremo curvo aplicamos sobre la arcilla y ejercemos presión en este caso me estoy ayudando de un trozo de cartón para presionar mejor retiramos el cortador y con una herramienta tipo buril vamos a quitar las irregularidades y ahora vamos a hacer algunas divisiones en esta forma con una herramienta por ejemplo esta herramienta de esculpe pero puedes utilizar un punzón o un buril lo importante es no clavar excesivamente la punta sino simplemente dejar una especie de camino que marque el dibujo vamos haciéndolo poco a poco más profundo y hacemos varias divisiones de esta manera vamos a hacer una especie de mosaico lo que estamos haciendo en primer lugar no es nuestra pieza definitiva sino el molde nos ayudamos con el buril para hacer las marcas más profundas y más regulares y vamos eliminando los pequeños trocitos de arcilla que se puedan quedar cortamos alrededor de la forma que hemos creado y ahora vamos a hacer lo mismo pero en lugar de usar un cortador podemos hacerlo también con una plantilla que nos hayamos creado de la misma manera marcamos la forma de la plantilla y realizamos divisiones y ahora suavizamos estos canales que hemos hecho con el buril para conseguir una superficie lo más regular posible una vez estemos satisfechos con el resultado vamos a hornear según las instrucciones del fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando ahora cogemos otra lámina de arcilla también puede ser arcilla de descarte del mismo grosor y la rociamos con agua y ahora vamos a aplicar nuestro molde por encima presionamos bien sin que se mueva y le podemos dar un poco con el rodillo pero con mucho cuidado porque si se nos mueve se nos va a estropear el dibujo para conseguir que nos quede más profundo podemos hacerlo también al revés ponemos el molde debajo la lámina de arcilla encima y presionamos por ejemplo con una esponjita de maquillaje como estoy haciendo yo para que se marque bien levantamos el molde y secamos el exceso de agua y ahora con mucho cuidado y una cuchilla flexible vamos a cortar todo alrededor con mucho cuidado Aplicamos polvos de mica dorados con el dedo por los relieves, no importa que manches la superficie del colgante ya que esta va a ir cubierta con la pintura. Cubrimos de polvos de mica también los laterales. Realizamos el mismo proceso con el corazón que hemos hecho con nuestra plantilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Para llegar bien a todos los recovecos e incluso la trasera puedes ayudarte de un pincel. Y una vez terminado horneamos según las instrucciones del fabricante. Ahora vamos a aplicar la pintura Pebeo Prisme Fantasy. Esta pintura hace unos efectos muy bonitos una vez que seca, pero es requisito muy importante agitarla bien y remover antes de aplicar. Por eso estoy removiendo con un palo antes de aplicar. Aplico con un palito de brocheta en una de las secciones del corazón y lo extiendo poco a poco. Procura no echar pintura en exceso para que no se desborde. ¡Gracias! 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 Y ahora continuamos rellenando las diferentes secciones de nuestro mosaico con otros colores de pintura. Recuerda agitar muy bien antes de aplicar. Mientras la estamos aplicando la pintura parece una pintura metalizada cualquiera, pero a medida que empieza a secar se van a crear unos efectos alucinantes y totalmente impredecibles. Aquí está ya nuestra pintura seca, la he dejado secar toda la noche y ya ves el efecto tan bonito que se crea. Y ahora por último voy a cubrir con resina, para ello las colocó encima de unos cortadores y sobre una servilleta para evitar manchar si se nos cae por fuera la resina. Este kit de Cernit trae dos botes de resina de cada uno de los componentes, un vasito mezclador, unos guantes y un palito para mezclar, además de las instrucciones. Siguiendo las instrucciones que figuran en el paquete vamos a mezclar el doble del primer componente que del segundo. Y lo hago en un vasito de plástico. Evita preparar exceso de resina ya que la que te sobre la tendrás que tirar ya que no se puede guardar para un próximo uso. Añadimos el segundo componente. Y vamos a mezclar bien los dos componentes con el palillo. Aunque aquí lo estás viendo a doble de velocidad, es mejor no agitar demasiado enérgicamente para que no se creen burbujas. Una vez tengamos nuestra resina lista, vamos a verterla sobre los colgantes evitando un exceso para que no se desborde. Si es necesario, posteriormente podemos añadir más. Vamos rellenando toda la superficie del colgante con cuidado de que no traspase los bordes. Y vertemos más si es necesario. ¡Suscríbete! para secar le he colocado un bol por encima para evitar que le cayera polvo o suciedad y después de 24 horas secándose este es el efecto que queda queda totalmente brillante liso y con efecto cristal la verdad es que me ha encantado el uso de estos materiales tanto las pinturas pbeo prismes fantasy que no las conocía como esta resina efecto cristal que le da un acabado impresionante a nuestras piezas aquí puedes ver los colgantes terminados y el brillo tan espectacular que tienen espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo